10 años 9 años Te ves a mi papá ¡Anda a ti! ¡Mi amor! ¡Voy a hablar, voy a hablar! ¡Sabe que te amo! Pero no podemos estar juntos Pero si quieres irte con ella vete y yo te dejo La única que estándo es a Nadir Dile a tu amigo que se vaya, porque no los mato a los dos Tiene buena relación con los paquistaní No le diga que yo fui ¡Suscríbete!